Bueno, mi gente, estamos aquí buscando a Rey Luis para entrevistas sobre la promo de la XWA. El gimnasio personal de la XWA. Oye, buenas tardes. Estamos buscando a Rey Luis. Sí, al estar por ahí, pero no le gusta que lo molesten. Ahí alante, si yo no me equivoco, míralo allí. El hombre, el baño de la capa del compro, el hombre y el dueño de ustedes, a vida contra la guía. Una entrevista sobre la de Quito Lua. Bueno, de Quito Lua, una empresa comandada por mi padre, el jefe Joe Rodríguez, vino aquí a la área extra, saquerando de todo, al señal de lo que es la verdadera lucha libre. Juntos, mi padre, este servidor, el hombre que baila en la casa del tronco, se da la cita, el día 20, el dueño. Yo quiero que todas esas fanaticadas se desita y vean en acción la tropa del jefe Joe Rodríguez. Y vean este luchador de tercera generación. Ya que, en mi acuerdo, en el pasado, en la primera empresa que hubo aquí en Puerto Rico, historia, en el Caribe también, mi padre, ahí es historia, aquí en Puerto Rico, en el Caribe. Y este es el que está aquí, este es el servidor, pasa historia, ¿por qué? Porque soy el hombre que baila en la casa del tronco, Rey Luis. Es un hecho, los enemigos realmente no me odian, se odian ellos mismos, porque soy el reflejo de todo lo que ellos quisieran ser. Ha 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 ha!